y que hay empeoramiento después de mayo y hay empeoramiento de la dista y con edemas pleolares y ostomnea. Y que no sabe suficiencia y suficiencia cardíaca derecha, él piensa que el paciente tiene obesidad también y que también estaba pues con, era un paciente de diámetro antero posterior, muy similar al diámetro lateral, y que en el examen había un, al parecer una insuficiencia, y tiene como un fumador. Vamos a preguntarle a Anthony, no, no, perdón, le quede esa boleta, o sea, que el chico hizo esto. A ver, doctor, ¿podría decirnos qué cosa es un fumador pesado? Buenos días, doctor. Sí, y solo que no lo escuchaba muy bien. Estaba viendo y a los fumadores si lo platican en tres, el liviano, que es de 5 a 10 cajetillas, el moderado que es de 10 a 20 y el pesado que es mayor a 20 casos. Y hay mayor a 20 cigarrillos por día. ¿Y por qué lo dividen así? Bueno, y no investiga mucho y solamente los puntos de corte. Y el caso clínico, el fumador es de 30 cigarros al día y por eso lo, lo, lo catalogo como fumador pesado. ¿30 cigarros o 3 de cajetillas? No, es cigarros. En el caso clínico emisiona cigarros. No, 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 pero tú cuando hablaste, o te he entendido mal, cuando hablaste de, a ver, define de nuevo el fumador pesado. Ah, ya, el fumador pesado. Y ahí lo encontré con mayor o igual de 20 cigarrillos al día. ¿Cigarrillos? Porque yo te escuché cajetillas, ¿verdad? Ah, sí, 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 eso es lo que me había confundido. Ya. En conclusión, este, estimado, es el caso, que es entonces un EPOC por, por una bronquitis crónica que el paciente por el cigarrillo, ¿no? Ah, sí. Y que de repente, también puede hacer un emfisema, a veces no todos los pacientes, pues, hacen una cosa, una cosa así, este, de un solo lado, por ejemplo, el paciente puede hacer bronquitis crónica y a la vez emfisema por el cigarrillo. Ah, sí. O sea, no, no, no es que el paciente, yo, yo hago bronquitis nomás y no hago emfisema. Entonces, es como en la TV, en la TV también dan, en la TV, por ejemplo, las, muchas enfermedades dan patrón restrictivo, como la fibrosis pulmonar, por ejemplo. Pero hay enfermedades que dan el, el patrón obstructivo, por ejemplo, como el, la bronquitis crónica. Pero hay enfermedades que dan los dos. Por ejemplo, la TV da patrón obstructivo y patrón restrictivo. Ese es un poco ya para rayarse, pero sí, las dos cosas ahí. Sí. Entonces, dependerá de qué estructura se está tomado y de qué, cuán grave sea el compromiso, ¿no? Entonces, este, a ver, y, y, a ver, no he visto bien en relación a, a las, este, a las terapéuticas. Tú pones que, ¿para el poco qué le has puesto? ¿Qué, qué le vamos a dar para el poco? Primero, es definir si ese pop con el, con, con la, con la espirometría y la pletomografía. Ya, 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 ya entendiendo ya. Entonces, lo que tú quieres primero son los análisis, ya. Sí. Entonces, vamos a buscar los análisis acá. A ver, vamos a analizar de otro alumno muy bien, te felicito Euler vamos a buscar de otro alumno A ver ¿se ve el caso de Anthony Raúl Molina Luis? Sí, doctor, sí, podemos ver Ya, muy bien Anthony dice que el paciente es fumador hace 20 años y le ha sacado que fuma 69 cajetillas por año más o menos y después dice que tiene tos matutina hace 7 años tos con espectoración abundante, blanquecina y que hace 5, 6 años tos con espectoración amarillo, verdosa, febrícula ruidos en el pecho Disney a mediados esfuerzos hace distancia nocturna que es de la fase congestiva, cianótica dice ahorita enlojecidas el tórax insuflado roncante, similante se tiene injuidación yugular reflujo de pato yugular dice soplo y inyección cuarto ruido el pato megalia el problema es inactivo le pone bloqueo a B gastritis bueno él pone que por el tratamiento del pulmonar que es secundario de hipertensión pulmonar no sé si esto quedó claro la otra vez en la en la hipoxia en cualquier pulmón cuando se produce hipoxia se produce hipertrofia del ventrículo pero hipertrofia del capilar pulmonar la íntima el músculo de la media se hipertrofia y es grueso se hace entonces no deja pasar la 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 sangre entonces se hace una hipertensión pulmonar prácticamente al lado derecho ¿no? entonces este ya les había dicho que para eso el doctor pone diuréticos furosemía 20 a 80 miligramos por día pero yo también les había dicho que él haga algo sobre el sobre el Viagra el Viagra doctor es un vaso dilatador y el el vaso dilatador de capilares pulmonares por eso estos pacientes que están con hipertensión pulmonar primaria o secundaria o otras pueden usar Viagra claro que ahí por ejemplo su su mujer del paciente está feliz ¿no? porque el pata está bien bien preparado ¿no? entonces este pero el paciente algunos dicen que hay una mejoría más o menos de un 30 a un 40% pero ya es agua el diurético bueno sería para restringir la para hacer que orine ¿no? para que no se acumule agua ¿no? porque también eso es una insuición de caraco del lado derecho no es no es tan simple se produce edema de todo el intestino no hay absorción de los nutrientes tiene tiene serias complicaciones también no es tan fácil bueno él le pone furosemía de 20 a 80 miligramos por día explicar al paciente que es una complicación del enfisema producido por el alto consumo de tabaco y lógicamente hay que decirle que ya no consuma también ¿no? ya a ver el el doctor nos pide que le demos le demos bronco y latadores con bromuro de hipotropio de tres a cuatro veces al día ¿no? a ver este a ver Molina Ruiz explícanos un poco sobre el bromuro y hipotropio ¿por qué te ha indicado? porque buenos días doctor esto el bromuro hipotropio es un antihemuscarínico y está indicado porque es un broncohidratador y el uso de según las guías internacionales y de salud es que se le da viendo la gravedad del paciente porque lo primero sería como comenzando con bromuro hipotropio después va avanzando aumentándose con un bromuro de yotropio o ya mientras más grave sea el paciente le dan más le aumentan o le reducen la dosis pero es que no se sabe la gravedad del paciente por eso le di el más leve que era el bromuro hipotropio bien pero ¿por qué no ponemos albutamol? el salbutamol el salbutamol es que el salbutamol lo indica más para el asma como que pero también es un broncohidratador sí tiene razón más bien en el asma no usa mucho mucho bromuro de hipotropio ¿alguien de los compañeros sabe la razón? porque es cierto lo que dice lo que dice el doctor en el epoxion sí a ver doctorito porque de repente digamos como que el efecto añadido del bromuro de hipotropio son las reducciones de las secreciones bronquiales que se puede ver en un bronquítico crónico por ejemplo pero son las secreciones bronquiales aparte de inhibir la bronquoconstricción ya entonces ¿alguna otra opinión? a ver doctor porque ustedes mismos ya tienen que recetar al pacientito el paciente les puede preguntar ¿y por qué no uso salbutamol de repente? los salbutamol es de acción corta ah claro también eso sería una razón también eso podría ser una razón pero el bromuro también aquí según Anthony vamos a usarlo cada tres veces al día tres a cuatro veces al día doctor también podría ser una razón el hecho de que parece parece ser que tiene insuficiencia carriaca para no prescribir hipotipo-miméticos para no agravar digamos o sea no es un estimulador beta para no agravar el asmo ya podría ser también ya y doctor doctor ¿sí? escucha lo que estaba diciendo es que el agonista beta 2 lo que puede causar es este un riesgo este de alteración del ritmo a rimogénico y por eso es que tal vez no le quiere daría que también tiene una enfermedad cardíaca ya ya mucho lo que han dicho ustedes tienen razón pero hay otras hay otras razones que esténse atentos nomás cuando hacen la clase de poco lo van a decir ya ahora una cosita ¿por qué han puesto manejo de adicción al tabaco al tabaco el psiquiatra? ¿eso maneja el psiquiatra? ¿para las adicciones? sí ¿si entra en el psiquiatría? no ya pero por ejemplo este lo que pasa es que también este hay medicamentos es difícil de curar eso ¿no? pero tiene que tiene que quitarle este porque no solamente doctores este paciente puede también hacer su cáncer de de pulmón y acuérdense que también es un va a toda la familia lo va a fregar porque lo va a convertir en fumador pasivo toda la familia va a tener el problema de después de bronquitis y de enfisema porque dicen que el fumador pasivo es tan similar como el que fuma dicen el riesgo es alto es alto el riesgo entonces es cierto que hay este las adicciones son tratadas por los por los psiquiatras ¿no? pero también hay hay grupos especializados en eso entonces este incluso este sé que es bien difícil tratarlo porque tengo amigos que no pueden dejar el tabaco algunos sí logran ¿no? pero otros no pero por lo menos de repente hasta disminuirlo puede ayudar al paciente entonces ya viendo estos dos estos dos casos vamos a vamos a ver los resultados ya ¿no? ya muy bien alumnos los leucocitos del paciente tenían ¿se ve? sí doctor sí se ve ya los leucocitos tenían 8.550 la hemoglobina tenían 19.80 a ver empezamos por acá ¿alguien quiere intervenir? ¿por qué tienen esta hemoglobina? y está viviendo en Lima ¿por qué tiene esa hemoglobina de 19.70? ¿cómo me da una poste? buenos días doctor ¿sería por la hipoxia crónica? ¿por infección crónica? no, no por hipoxia crónica ay, 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 claro este es un paciente como si estuviera viviendo en la altura ¿no? porque mira mira su su oxígeno es 54 pues es bajísimo como si estuviera viviendo en la altura ¿sí o no? entonces ellos hacen una polisistemia secundaria ¿no? entonces la tratan de compensar ¿no? entonces la la hemoglobina puede subir bien alto por eso es que ustedes pueden encontrar al paciente un poco rubicundo pero a la vez cianótico ¿no? entonces y también esto le crea problemas porque cuanto más sube la hemoglobina el paciente su circulación es más lenta y se vuelve y se al volverse lenta se vuelve trombos también ¿ustedes se acuerdan? ¿quién se acuerda la ¿quién se acuerda por qué se forman trombos? en las arterias ¿quién se acuerda? a ver este creo que le llaman la tria de Virchow ¿por qué se forman trombos? doctor ¿me escucha? buenos días sí lo escucho señor sí principalmente por daño endotelial y también por vasoconstricción vasoconstricción daño endotelial y el otro no recuerdo el otro ah y esta sí sanguínea claro pero la esta sanguínea es por por hiperviscosidad o sea cuando yo todavía no tengo una sangre espesísima espesa la sangre no circula mucho entonces ¿por qué? porque no es fluida casi es puro muy concentrada miren hay una enfermedad que en la altura ustedes saben que el paciente de altura tiene más o menos 19 21 de hemoglobina pero eso también hasta ahí está bien si empieza a subir más es peligroso porque miren yo 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 una vez cuando estaba en Puno en Puno están más o menos cerca de 4000 metros una vez nos llevaron del hospital almenara para hacer una campaña y me trae una señora su hijo un joven de más o menos 16 años más o menos lo único que me dice es que ella fijo y empezó a quicarse dolor de cabeza segundo que el colegio ya no rinde que constantemente se duerme y se ha vuelto medio idiota me dijo y entonces incluso me dijo ni siquiera para cobrador sirve porque da más vuelta a las personas y todo eso entonces cuando yo realmente no sabía qué cosa era me 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 decía nunca he visto esa enfermedad y cuando lo estoy examinando porque algunos casos que he visto drogas así no pero el chico cuando lo estoy examinando vi que está bien pletórico o sea más de la cuenta porque de acuerdo a los serranitos yo soy serrano también entonces tenía tenemos las caritas así rojas chaposa pero este parecía la cuenta cuando doctores le saqué le dije a ver saque el laboratorio en el 27 o sea el hematogito más o menos tenía casi 70 entonces imagínese esa sangre que va a circular esa sangre no circula y entonces se forma trombos si se forma trombos en el corazón ya fuiste se forma trombos en el cerebro ya fuiste si se forma en otro sitio bueno puedes manejarlo entonces chicos con eso diagnostiqué lo que se llama el soroche crónico o mal de altura crónico que significa que un habitante de la altura su mecanismo de subir la hemoglobina puede descontrolarse o de enfermedad con que tenía ¿cuál es el tratamiento de un caso de un caso doctor doctor esculpe no le estoy muy bien hay caramba parece que es el internet me puede escribir entonces el caso ¿qué pasa escucha entrecortado? si solo por ratos ahorita por ejemplo lo escuchamos bien ya les estaba diciendo que había visto un joven en Puno me avisa si no un joven en Puno que de 16 años su mamá decía debería abandonar el colegio porque ya no estudiaba vaya bien era un buen alumno pero dejaba ya de ser un buen alumno y su mamá pues no lo aguantó lo hizo atrás el micro solamente se quejaba el dolor ese que ella no podía aprender y en el micro su mamá ni siquiera sirve para cobrador porque daba vuelta en cuenta y su mamá estaba decepcionada cuando yo lo examinó pues encuentro es que estaba muy pletórico más pletórico que lo normal les mando a hacer una hemoglobina tenía 27 entonces con eso ya yo dije este es un un soroche crónico o una enfermedad de monje crónico entonces este entonces imagínense doctores esa sangre tan espesa no circulaba todo estaba lento en el tecido no podía circular entonces yo les decía cuál es el tratamiento de ese paciente ¿Pierro se escuchó? sí doctor en el chat han escrito algunos compañeros si se puede revisarlo a ver a ver ya ya sí pues está bien bajar bajar de la altura mudarse al al sitio de menor altura pero ¿cuál sería el tratamiento de ese momento? en ese momento ahí está acá la han puesto entiendo que se hacen sangrías se hacen sangrías rojas el oxígeno la acetosalamida que no no le va a usar mucho no le va a ayudar en nada eso es una enfermedad que a nivel del cerebro entonces está muy bien doctores entonces este este paciente tiene de 19 ¿no? nuestro paciente entonces en nuestro caso necesitaba bajar la altura y este y hacer sangría ¿no? pero eso de la sangría es una cosa pasajera no le va a ayudar mucho entonces doctores en nuestro paciente tenía 19.9 hematoquitos 58 glucosa normal entonces esto es porque por la hipoxia crónica que está viviendo velocidad de cementación 50 la gasometría nos habla de una hipoxia un CO2 aumentado acuerdos doctores que el CO2 significa ventilación y este paciente tenía un CO2 muy elevado entonces significa que había un problema más que todo de obstructivo ¿no? entonces después dicen el bicarbonato está en 36.5 acuérdense que yo les decía si el CO2 baja el bicarbonato baja si el CO2 sube el bicarbonato sube el hecho el hecho de que el bicarbonato está en 36.5 ya nos indica que este paciente es crónico porque el riñón está tratando de ayudar para que el pH no cambie mucho efectivamente el pH del paciente es 7.39 o sea compatible con la vida entonces cuando el CO2 se retiene el bicarbonato también se retiene para mantener un equilibrio ácido básico ¿no? y no uno pueda vivir porque ustedes saben que con hay una hay una hipertrofia ventricular derecha entonces es compatible con lo que ustedes están diciendo que hay una hay un problema del ventrículo derecho biografía y les coincide en pulmonar o sea este paciente habría hecho como me están diciendo ustedes que había un pulmón medio negro y todo eso entonces es cierto tiene razón hay enfisema y hay un problema bronquial ahora todavía creo que no hay pero los que tienen el T1 no debería el 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 FBS hay una relación el el 1 sobre el FBS es 68% y entonces la la con este caso es que con este patrón patrón y eso lo ha entendido más en la clase porque el doctor Figueroa lo explica muy bien con este con este esquema es que es un patrón obstructivo entonces porque en el paciente con un patrón restrictivo como sería una fibrosis pulmonares totalmente diferente los volúmenes pulmonares cambian entonces el que diagnostica como ustedes muy bien me lo pidieron si es obstructivo o restrictivo o en todo caso para confirmar que es obstructivo es el las pruebas espirométricas que son no son difíciles hacerlos en un servicio de neumología entonces vamos a ver otro 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 alumno que ha hecho a ver vamos a ver a ver Jordano a ver vamos a ver Jordano ya se ve se ve lo de Jordano si doctor si estamos bien ya dice Jordano pone acá tabaquismo pesado tos matutina disna medias esfuerzos se debe a valorar los entovillos ortounea obesidad fascia cognitiva cianótica lo que hay que hacer ya esto todo esto unirrope como una insuficiencia cardíaca entonces esto todo esto hay que tratar y no se puede poner muchos problemas por ejemplo el sol el este suflado reflujo el pato se llama insuficiencia cardíaca y se pone vamos a poder dejarlo ¿no? puesto acá este el plan de trabajo dilatadores después nos pone para el EPOC también dice que hay que pedir espirometría y hay que vacunar contra agentes exacerbantes por ejemplo a ver contra qué gérmenes querías el paciente además ya tiene ya tiene creo este 68 años creo que era ¿no? 66 años ya es un adulto mayor y hay que vacunar contra la influenza contra el neumococo ¿a eso te refieres con la con la vacunación? doctor doctor disculpe no se le escucha muy bien pero de lo que escuché sí o sea la vacunación para los pacientes de POCO para evitar sus exacerbaciones principalmente contra influenza y neumococo ya muy bien muy bien entonces doctor qué pena que no se esté escuchando últimamente este 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 el 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 zoom está trabajando muy bien pero como es pagado pero tengo entendido que el SEM tiene eso y de repente contacten con ellos el zoom ya muy bien este doctor después de acá vamos a ver este ecografía a ver doctor ¿por qué teníamos que dar inhibidores de la enzima convertaza de la angiotensina? ¿por qué teníamos que dar eso? doctor bueno por el tratamiento de la insuficiencia cardíaca pero para ser sincero no no sé exactamente cuáles son las dosis o las indicaciones pero tú has visto que se dan porque la insuficiencia cardíaca no dan eso dan no más los dan un poco de diuréticos pueden dar también un profilax quizás para trombos o lo que le decía hay que dar como el origen es el vaso espasmo ahí se da el viagra o sea como un vaso dilatador pulmonar el capilar pulmonar pero no depende en otra acuérdense que lo que pasa es que la mayor parte de las veces la insuficiencia cardíaca es consecuencia de la insuficiencia del lado derecho es consecuencia de la insuficiencia del lado izquierdo es lo clásico el pacientito primero le falta aire disney a disney a disney después a medianos a grandes ostomea disney a paroxía nocturna pero después ya va empezando con la falla del lado derecho y cuitancho yugular hepatomegalia cerebrales pleurales edemas de miembros inferiores entonces en esos casos claro en esos casos si se puede dar depende de la aspirina para ayudar al corazón como es un remodelador cardíaco el corazón también toda la anatomía se altera se dilata se vuelve un papelito entonces pero quizás en un caso de una ICC como este caso puro del lado derecho no estaría no estaría un rol ahí a ver la obesidad también lógico hay que tratarlo en este paciente porque le va a ayudar bastante le va a ayudar bajar el peso le va a ayudar ahora quizás pueda que mandarle a la nutricionista que es la especialista en indicar eso a veces el paciente también le cree más a la nutricionista porque ellos tienen todo un programa les hacen ejercicio los reúnen forman una comunidad y aprenden a comer sano es increíble porque yo había visto a los estudiantes de la nutrición de la de la peruana unión hacen unas comidas riquísimas con quinoa con pastelitos tortas de quinoa de kiwicha entonces hay que ser muy creativos siempre para esos alimentos generalmente no suben de peso lo que suben de peso más que todo son las harinas los pasteles los fideos porque son harinas procesadas finas finas en el sentido de que se absorben bastante bien y rápido bueno entonces doctor acá al doctor le falta no más integrar sus problemas como ya al final ya tenemos los problemas porque ya tenemos que es un EPOC uno dos que ha hecho un cuerpo o sea una insucia cariata derecha tres que es un jugador cuatro que es obeso entonces sobre eso no más hay que concluir ya los casos porque ya ya hemos avanzado ya no podemos descregarlo tanto entonces cualquier persona que va a venir a ver tu hojita te va a decir ah ya sé este es un un paciente fumador de larga además sobre eso que ha hecho un problema de un EPOC al parecer ya avanzado porque también hay que poner el nombre EPOC leve grave avanzado y que actualmente está haciendo un cuerpo pulmonar el pronóstico es malo ya porque cuando falla el corazón derecho ya después se va complicando la cosa ¿no? y depende también hay insuficiencias carejas de leche bien avanzadas y muy bien han dicho sobre la profilaxis de la vacunación porque el primero es que es adulto mayor y por su problema que tiene el problema respiratorio estos pacientes si uno no los vacuna te hacen una neumonía por neumococo y los se los lleva cuando tú pudiste vacunar ahora por el COVID están poniendo a todos los pacientes en forma en forma así en masa están poniendo bastante gente sale a la calle y están vacunando bien ¿alguna pregunta Piero? Sí doctor yo tenía una consulta había leído de que en el caso de la enfermedad provocada por el mecanismo resopatológico que se presenta esta por la hipoxia crónica ¿se podrías usar una oxigenoterapia crónica para de una manera disminuir esto? ¿eso es posible? Sí sí pero incluso el oxígeno domiciliario está está indicado que disminuye la mortalidad pero doctor acá hay un problema es una muy buena pregunta ya no lo habíamos tocado pero el el caso es que el oxígeno que le das doctor tiene que ser poquito no no es un oxígeno así abundante ya dos tres litros máximo porque si tú le das más va a producir más este más tensión de CO2 entonces mira le voy a explicar brevemente esto ojalá me escuchen cuando un paciente tiene a ver dígame voy a preguntar a un alumno acá vamos a preguntar a ver a ver doctor vamos a preguntar Edith Inga a ver Edith Inga cuál es el estímulo de su respiración por qué usted respira no me digas que es como la otra vez una chica me dijo por mi enamorado doctor yo lo respiro por mi enamorado que vivo y paso enamorado a ver dime por qué usted respira porque es vital para nuestra para nuestro organismo ¿me escucha? no, no pues no me digas así me estás troleando yo te digo cuál es cuál es el estímulo que te hace que respires por ejemplo deja respirar entonces al ratito vas a respirar tú no lo estás adornando eso es involuntario acá han puesto por estimulación del seno y botón carotidio sí está bien el CO2 muy bien entonces el estímulo chicos es el CO2 elevado tenemos receptores carotidios entonces mira si yo dejo respirar qué va a pasar mi CO2 está subiendo y como sube mi CO2 a esos receptores le van a decir contrae el diaframa le van a ordenar una orden va a venir desde arriba y va a hacer que el diaframa se contraria y así respiramos ¿me entienden? ese es el es el estímulo no es por mi enamorado o mi enamorada entonces escúchame ¿qué pasa en el EPOC? en el EPOC como hay CO2 elevado constantemente está elevado ya no es la elevación del CO2 el motivo de la respiración lo que estimula la respiración ya no es el incremento del CO2 sino es la hipoxia no sé si me entiendan aquí el que juega un rol importante va a ser la hipoxia entonces hipoxia si yo lo corrijo si yo lo corrijo mucho entonces ya nada te va a estimular para respirar el CO2 ya fue la hipoxia fue corregida nada te va a estimular entonces si tú lo elevas porque eso me pasó a mí doctor cuando yo estaba residente en la Almenar hace más o menos 25 años más o menos un EPOC estaba ahí con una infección y lógico sentía falta de aire ¿no? pero su CO2 estaba creo en 45 su oxígeno estaba en 50 yo le dije pone un cachito de oxígeno la enfermera le pone dos o tres litros nada más pero el paciente como no sabe estas cosas él piensa que le deben poner más como siente hipoxia y le pide a la enfermera que le ponga más y claro la enfermera dijo el doctor es inmiserable es malo porque ¿cómo le va a poner dos o tres si el señor está todo que le falta aire? bueno le puso por su cuenta le puso creo le subió a ocho a nueve y el pacientito se quedó dormido y la enfermera también ya lógicamente descansó todo de felicidad pero al día siguiente el paciente ya no despertó más está dormido hasta hoy ya está durmiendo entonces ¿qué ha pasado doctor? como le corrigió el oxígeno como le corrigió la hipoxia perdón ya no había estímulo respiratorio el paciente el paciente hizo apnea y ya fue pues entonces por eso decía a sus pacientitos hay que ponerle oxígeno pero poco yo no quiero corregir por ejemplo si está su presión de oxígeno está en 50 lo quiero llevar a 60 pero nada más suficiente ¿para qué más? porque si yo lo llevo más ya no no va a haber estímulo ya la hipoxia no va a ser el estímulo entonces acuérdense lo que les decía que el estímulo inicial para la para la respiración es el aumento del CO2 en ustedes es así pero como está elevado todos los días el CO2 en un paciente ya no es el estímulo se cansa ustedes todos se cansan ¿sí o no? porque por ejemplo unos recién casados la señora todos los días tome chorizo y entonces se cansa al mes ya ya no quiere chorizo entonces se hastía se cansa entonces igualito pasa más o menos con esto ya no es estímulo ya el CO2 se le va constantemente entonces pregunta esas preguntas han venido en el MIR a veces viene en el residentado también ¿qué pasa en un epóxil? no le puedes dar más de dos tres litros dale más lo matas en cambio diferente doctores es en la fibrosis pulmonar en la fibrosis pulmonar también el pobre paciente tiene disnia le falta aire porque en cambio en el epóxil lo que está alterado es el BQ la ventilación perfusión en cambio en el epóxil lo que está alterado es la membrana la membrana alveólogo capilar donde difunde entonces tú le pones oxígeno tres litros cuatro litros cinco litros no entra ponle veinte si quieres entrará un poquito más pero ese paciente si te muere de oxígeno y no le entra ahí le puedes dar veinte treinta litros lo que sea pero no no va a entrar mucho no va a entrar mucho oxígeno ahí porque el problema es la membrana alveólogo capilar que está sumamente engrosado entonces en los dos casos hay disnia pero uno puede dar más oxígeno y el otro no entonces eso vamos a diferenciar para la hora en que damos oxígeno pero si se puede dar oxígeno dos tres litros en la casa y eso ha demostrado incluso que que da sobrevivencia o sea la vida se prolonga un poco más otra pregunta doctor doctor buenos días ¿me escucha? si doctor en este caso también he leído que la rehabilitación física para estimular el diafragma mediante ejercicios podría ayudar en este caso doctor ¿qué tan frecuente se ve eso en nuestro contexto peruano? ya en el Perú bueno en el Perú no somos tan fumadores no hay muchos casos pero tampoco pocos en el Perú no somos tan fumadores como por ejemplo yo he estado doctor en Argentina en Argentina la gente fuma que fuman hasta jovencitos están fumando ¿ustedes se han dado cuenta de los venezolanos? los venezolanos también ustedes van para fijarse en las venezolanas pero tanto hombres y mujeres venezolanos fuman cualquier cantidad doctor yo por ejemplo porate yo vivo porate hay de mi casa cinco cuadras más o menos hay sitios donde los venezolanos han tomado todas las casas las calles es increíble puro colillas de cigarro entonces hay países donde fuman cualquier cantidad jóvenes viejos las mujeres toman entonces en el Perú no hay mucho pero en Estados Unidos incluso usan el cigarrillo electrónico que es una parte del tratamiento ¿el doctor lo escucha? ahora en provincias tampoco yo no he visto que fuman mucho pero por ejemplo los chinos fuman mucho los chinos peruanos fuman mucho entonces ellos tienen problemas serios también muy bien doctor a ver que más han puesto ya entonces ya no es el CO2 sino la hipoxa lo que estimula está claro claro porque hay escrito que ha visto en varios que han escrito bien doctor entonces les espero mañana quiero doctor si mañana tenemos el conversatorio clínico patológico y terapéutico a las 10 de la mañana pero tú me has puesto en tu correo a las 8 no a las 8 es la teoría pero tú me has puesto a ver mira yo por eso me parecía extraño y yo le he puesto el creo que de 8 a 12 el un ratito a ver a ver ves de 8 a 11 revisa el correo desde el juro que está de 8 a 10 en tu correo bueno pues no no hay problema pues tratemos de acomodarnos ya que sean rápidos nomás los chicos ok te disculpe más bien voy a verificar eso disculpe pero en tu correo me extrañaba no puedo ya hasta luego Piero ya hasta luego gracias gracias Gracias. Gracias. Marco. Presente, presente. Ya. Cowie. Presente. Claudio. Ok, Jordano. Ok, Claudio. Presente. Euler. Presente, Piero. Evelyn. Presente. Marjorie. Marcelo. Eddie. Presente. Molina. Presente. Débora. Presente, presente, presente. Quique. Hora.